No he parado de ver en todos sitios, tanto en redes sociales como en internet, el hecho del movimiento nuevo que está surgiendo. El movimiento que cada año está creciendo más y más y que poco a poco más y más personas están apuntando. Sí, hablo de ser vegano. Así que durante 7 días, vamos a ser veganos. A ver chicos, seamos sinceros. He escrito 4 puntos por los cuales es importante ser vegano y es por los cuales hago este vídeo. En primer lugar, necesito una dieta vegana 100% y que me ayude con mi objetivo físico, en este caso, volumen. 2. Necesito saber recetas muy sabrosas, es decir, quiero comer a gusto, quiero comer bien, como cuando como carne. 3. Necesito aprender a comer nuevas verduras y nuevas frutas. 4. Lo más importante, necesito enseñar a la gente que esto no es complicado y que lo que haces ayuda descomunalmente tanto a la naturaleza como a la ética humana y como a la ética de los animales. Así que chicos, sin más dilación, comenzamos con este reto de una semana siendo vegano. Ok, yo creo que en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser ir al supermercado. Me acabo de despertar a las 7 y media, así que los supermercados no van a estar a las 9 de la mañana. Así que no voy a poder desayunar hasta esa hora porque quiero comprarme las cosas nuevas allí, quiero probar hacer recetas ya desde el desayuno. Pero lo que sí que voy a hacer ahora va a ser empezar con la rutina. Voy a empezar a meditar, a leer, como hago siempre chicos, ya sabéis mi rutina. Te despido por la tarjeta de cuál es mi rutina productiva en verano. Vamos a hacer la rutina mañanera, vamos al supermercado, hacemos la compra de todo lo que vamos a necesitar esta semana para aguantarla siendo vegano. Que ya veréis como al final no me cuesta tanto, pero al principio sí que me va a costar mucho. Y luego os cuento cómo va todo. No sé cómo va a salir este vídeo, no sé cómo va a salir el reto en sí, pero yo sí que sé que es algo que llevo mucho tiempo pensando hacerlo. De verdad, nos hace salida el tiempo que llevo pensándolo. Siempre me ha interesado el mundo de lo que es la naturaleza, de cuidarla, de proteger el medio ambiente. Y nunca he sabido cuál ha sido la mayor fórmula que yo pueda aportar. Evidentemente, un mítico comentario de decir, tío, pero no te das cuenta que con solo hacer tú esto y sacrificarte tú no estás haciendo nada. Chicos, yo no hago esto para yo solo cambiar el mundo. Yo solo hago esto para inspiraros a vosotros a que vosotros también hagáis lo mismo. Y aparte, si yo quiero ser de un nivel concreto, tengo que dar la altura de ese nivel. Y si ese nivel de persona necesita ser vegana, pues va a ser vegana. Porque ya sabéis chicos que yo siempre soy muy ambicioso y quiero ser la mejor versión de mí mismo. Y yo sé que mi mejor versión es intolerable que esté en contra del medio ambiente y que esté en contra de los animales. Vale chicos, estamos ya en el mercado y vamos a comprar todos los productos que necesitamos. A ver, me he apuntado una lista en el móvil, así que vamos a ir mirándola y vamos a ir comprando todo. Y yo explicando por qué compro cada cosa. Al igual que cuando compras carne o cuando compras omnívoro, digamos. Y es que es buscando proteínas, hidratos, diferentes fuentes, diferentes cosas, ¿vale? Para que al final la compra sea muy equilibrada y muy variada. Así que nada chicos, vamos a ello y vamos a comprar. En primer lugar, aprovecho a esta onilla. Vamos a comprar. Chicos, en primer lugar, el nivel de lácteos, a nivel de yogures, que es una cosa que como mucho y uso mucho, que son leches y tal. Vamos a elegir siempre cosas de soja, ¿vale? Entonces yo he elegido estas de aquí, por ejemplo, que son yogures naturales azucarados. Para, básicamente luego, con una simple función. Que es a luego poder mezclarlo con avena, con cereales y con tal. Para dar un toque más jugoso, más cremoso, que a mí me gusta más y que encuentre más. Al final, por ejemplo, la avena, comerla con leche es un suicidio porque no está tan buena. Así que, por ejemplo, alternativas así son buenas. Luego, leche de soja. Leche de soja no voy a comprar porque tengo en casa, ¿vale? Pero la que me compro, si me preguntáis, ahora la voy a enseñar, que ahora no la encuentro por aquí. Vamos. Y si os la enseñaré en casa, que está muy, muy buena, de verdad. Vale, chicos, estamos en la sección de frutos secos. Esto va a ser muy importante, ¿vale? El fruto seco al final va a sacar cantidad de fibra, gran cantidad de proteínas, muchas grasas. El fruto seco no va a ser vitales. Así que vamos a comprar variedad de esto, para tener un poco de todo. Y para luego poder hacer platos que ya veréis en el futuro. A ver, es una compra semanal para una persona. Al final, no sé si me he comprado una compra para ti mismo, para una persona solo. A comprarla para una familia entera, ¿vale? Que son cuatro personas, no es el mismo dinero. Si os preguntáis si me ha salido caro o barato. En total, todas estas cosas que me he comprado, que ahora os enseñaré en casa profundamente que me he comprado y por qué. Me ha salido en torno a unos 43, 44 euros, ¿vale? Luego os enseñaré una foto del ticket, para que veáis cuánto ha costado todo. A ver, ¿es caro comer vegano? Sinceramente, es más caro comer saludable que comer mal. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces las industrias y las empresas fomentan el consumo de cosas con calorías, cosas con grasas, con azúcares... Pero y eso que tengo suerte que estoy en España. Eh, no sé si habéis visto el vídeo, que lo tenéis por aquí para la tarjeta, que hice con Fernando, que estuvo un año en Estados Unidos de intercambio y que os puedo contar cómo fue su experiencia allí. Contaba eso, que en Estados Unidos esto es por tres. A lo mejor lo que te cuesta aquí una fruta, a mí te cuesta por tres. Y lo que te cuesta aquí las oreo, te cuesta ahí la mitad, ¿sabéis? Como que se está aprendiendo mucho más el consumo de comida basura Compra terminada. Vale, toda esta bolsa es la compra. Eh, voy a ir sacándola por aquí, voy a organizarla y os cuento cómo... lo que he comprado. Vale, chicos, aquí he dejado todo organizado por diferentes campos, ¿vale? Hemos comprado primero la parte de lo que es ensaladas, zanahorias, verdarices y tal. Luego he comprado la parte de fruta, la parte de frutos secos, quinoa, etc. Que aquí también iría, por ejemplo, el arroz, la pasta, pero como ya tengo en casa no hace falta que compre. Luego tengo aquí parte de lácteos, lácteos entre comillas, ¿vale? Porque al final no deja de ser yogures de soja que los quería probar. Luego este yogur con soja y coco, tiene muy buena pinta. Y luego chocolate 100% negro. Es decir, este chocolate... A ver, es un chocolate que al final no deja de ser chocolate, ¿vale? Que no es lo mejor para una dieta, pero sí que es verdad que no tiene leche. Entonces podemos utilizarlo a la hora de hacer postres y hacer todo eso. Y como último, la fuente de proteínas, ¿vale? Para la fuente de proteínas, en primer lugar, la legumbre, fundamental, ¿vale chicos? Garbanzos. Luego también he cogido soja texturicada. Es decir, esto luego lo cuezo y le puedo dar forma de carne, le puedo hacer lo que quieras. Esto está buenísimo. Y aquí, fijaros los macros que tiene. Por cada 100 gramos, 50 gramos de proteínas por cada 100. Y luego me he cogido seitan. He cogido dos paquetes de seitan, que vienen dos unidades cada uno, para hacer a la plancha. Y luego dos paquetes de seitan, que vienen dos unidades cada uno, para hacer hamburguesas. Vale chicos, no sé si voy a necesitar comprar algo más, ¿vale? En el caso de que necesite comprar algo más, iré otra vez al Mercadona o a otro supermercado, iré a alguna verdurería y cambiaré básicamente y compraré lo que me haga falta. Evidentemente. He comprado solo garbanzos, sí, lentejas, ¿dónde están? Lentejas ya tengo en casa. Luego arroz tengo en casa ya, pasta tengo en casa ya, tomate. Al final, un montonazo de alimentos que son normales, cosas como cereales, leche de soja, todas esas cosas, ya están compradas de antes porque ya las tengo en casa. Entonces no me hace falta comprarlas otra vez. Estas son cosas que yo no tenía y que sí que quería meter para ahora hacer mis platos, porque al final cuando quitas la carne, quitas lácteos de una dieta, se te queda muy coja. Entonces te voy a comprar todo esto para poder hacer los platos bien elaborados. Así que nada chicos, os voy a enseñar ahora el ticket de cuánto me ha costado todo y cuánto vale cada cosa. Y así vueltos si queréis le hacéis captura o paráis el vídeo lo que queráis y lo veis. Vale chicos, vamos a comer ahora. Y mi madre ha hecho paella, ¿vale? Una paella, al final es arroz con verduritas, con tal, así que sigue entrando en la dieta y vais a ver lo que es, porque tiene una pinta que te cagas. Te lo voy a enseñar. Especias y tal, está muy bueno. Hostia, la cámara no lo había visto. Mira, grabame. Chavales, hemos venido a tomar algo con... A grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar a ti. Va, me bajas. O sea, es realización. ¡Ey! Así que chicos, vamos a venir a cenar fuera y vais a ver lo que es cenar fuera. Yo sí que cenar a veces fuera vegetariano en Vigo, cuando estuve con el Gin Sailor, ¿vale? Pero lo que es cenar vegano cuesta más. ¿Por qué? Porque no puedes comer lácteos y eso se nota un montón, ¿vale? Entonces, ni huevos tampoco. Entonces, vamos a buscar un sitio en el que yo pueda comer también. No va a pasar nada, se puede coger alternativas ensaladas, se pueden coger... Bocadillos que no tengan nada ni de carne ni de huevos, que es difícil, pero sí que los hay. Así que nada, os voy a enseñar cómo hacerlo. Chicos, vamos a brindar, por favor. Todos juntos. Ahí, ¿sabes? Y a hacer el cambio. A hacer el cambio. Chicos, hemos venido a un restaurante, que es el The Wood Burger. Los que estéis bloqueos en España lo conocéis seguro, que es una cadena de comida rápida. Pero tienen carne vegana. De hecho, tienen una hamburguesa que yo la conocía ya, que se llama Beyond Meat, ¿vale? A ver si la encuentro por aquí. Bueno, cuando me la traigan, os lo enseñaré. Pero básicamente esta carne es una carne ultra procesada, que está hecha de laboratorio, que simula el sabor de la hamburguesa, que es el principio, tiene mucha fama por eso, porque como simula el sabor, está muy lograda. Y dicen que está súper buena y que se parece un montón el sabor de la carne normal. En serio, ahora te explico un poco. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a pedirla y vamos a probarla, a ver qué tal está. Pero vamos, eso, una alternativa que se puede pedir en el TGB, puedes pedirla. Chicos, me ha llegado ya la carne, ambientación para la carne, tan, 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 tan. Vamos a probarla. Lo que os digo, en principio esta carne es famosa porque está muy buena. Está buenísima. Pero los jueves, vamos a por eso, eh. Quiero que me grabes la reacción. Bueno, menudo plano lo estoy haciendo, eh. A ver qué tal. Ya me puedes pagar, eh. Menudo pedazo de cámara estoy hecho. Está buenísima, tío. Qué falso. Hay una pinta de mierda. Como se ve súper rara, tío. Está buena, eh. Pero es... O sea, se parece una muguesa, pero falta, falta algo, falta algo ahí. Esa matiza que... Pero bueno, está buena, está buena. Vamos a comernos las, chavales. Patatas veganas. Patatas veganas y pasadas por un aceite vegano. Todo vegano. Que aproveche, ¿sabes? Fin del día uno de este reto. Hice el bien de casa. Como habéis visto, he salido por la noche con los colegas y he podido comer. Al final siempre hay los míticos bares o restaurantes de comida rápida o famosos, así que veáis por las redes sociales y tal. Siempre acaban teniendo alternativas veganas porque saben que ha habido un incremento. Y así como dato específico, deciros que ha aumentado de un año para otro el consumo de comida vegana y de dietas veganas, dietas basadas en alimentos vegetales, ¿vale? Ha aumentado considerablemente. Y esto es porque más y más personas se están dando cuenta de que el planeta se va a la mierda. Y de que si no actuamos, vamos a provocar que esto vaya aún peor. Se replantean cosas y dicen, vale, Sergio. O vale, que sea. Dicen, vale, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo mejorar la situación? ¿Cómo puedo aportar yo? Y lo que os digo, granito a granito al final se acaba construyendo el castillo. Así que chicos, fin del día uno. El único problema que he encontrado de macro ha sido la proteína. En cuanto a calorías también he fallado, pero al final ha sido un día que me he despreocupado bastante en la segunda mitad del día. He empezado muy fuerte desayunando, comiendo y tal. Pero luego lo que es la merienda no he merendado. Y la cena, como he cenado fuera, no he cenado mucho. Así que lo que es el volumen ha sido un fracaso por hoy. Lo bueno, que he conseguido aguantar todo el día comiendo vegano. Que para mí es un logro porque siempre como muchos lácteos, mucha carne, mucha ternera, mucho todo. Seguirás un logro por ahí. Y luego, segundo, muy contento por el hecho de estar aprendiendo cosas nuevas y estar aportando. Y poco a poco motivados a vosotros para que más y más y más vosotros hagáis el cambio. Pero bueno, esto poco a poco con mis vídeos iré transmitiendo todo este mensaje. Vale chicos, fin de la primera parte de este vídeo. Sé que está siendo muy interesante y muy entretenido. Pero chicos, lleva ya 11 minutos de vídeo y la verdad es que no quiero quitar nada de lo que lleva hasta ahora. Y tampoco creo que este vídeo dure 20 minutos porque si no va a ser mucha chapa y mucha gente no lo va a ver hasta el final. Y es un vídeo que sí que quiero que lleve a bastante gente. Así que bueno chicos, si quieres ver la segunda parte en la cual os enseño cómo he sobrevivido el resto de la semana. Que evidentemente no va a durar tanto cada día porque este día he tenido que hacer la compra. Os tengo que explicar lo que es el veganismo, os tengo que explicar los pros y los contras y por qué hacía este reto. O sea, todo lo más importante o tocho de este vídeo. Pero si queréis ver la segunda parte en la cual sobrevivo esta semana siendo vegano completamente, sin comer lácteos, sin comer carne. ¿Qué pensáis? ¿Habré fallado algún día? ¿Habré fracasado algún día? ¿Lo habré cagado? Quiero mínimo en este vídeo 5000 likes. Sé que es una cifra que es tocha, hemos llegado en algún vídeo, pero voy a pedir mínimo 5000 likes. Cuando lleguemos a 5000 likes subo esta parte. Puede ser la semana que viene, puede ser mañana. Vosotros decidís chicos. Toda la gente nueva que se ha metido en el canal por este vídeo. Espero que os suscribáis al canal, que os unéis a la familia. A la familia de la gente, no tolíastido en la familia que piensa diferente al resto de la gente de nuestra edad. Que aunque seamos jóvenes no tiene que repercutir ahora la lucha por nuestros sueños. Y chicos, como siempre, os vigilo. Y hacer el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!